Ya es el momento de un nuevo unboxing y en este vídeo vamos a hacer el unboxing de un pedido, un pack, bueno no sé si cuando lo muestre acá, no sé si se puede llamar pack, por cómo viene digamos, de hecho no sé si lo voy a poder poner aquí en cámara, pero se trata entonces de la tienda Birvana. La tienda Birvana yo en realidad, bueno, muchos probablemente la conocen, la han visitado físicamente, es una de las quizás primeras tiendas especializadas en cerveza artesanal que se instaló acá en Santiago, en capital de Chile, en Santiago de Chile, y desde que se instaló, que fue por ahí, no sé bien exactamente, pero probablemente alrededor del año 2011, 12, 13, por ahí, han estado digamos influenciando bastante el tipo de cerveza que en realidad se hace, ¿cierto? Porque al importar muchas de sus cervezas directamente por ejemplo de Estados Unidos, de estas cervecerías artesanales, hemos tenido digamos acceso a otro tipo de cerveza, los cuales también han servido un poco como inspiración para los cerveceros locales, para hacer estilos por ejemplo como, no sé, IPA, American IPA, etcétera, etcétera, que quizás si uno no tuviera acceso tan fácil a todos esos estilos, probablemente habría menos cervecerías locales quizás haciendo de esos mismos estilos, o sería quizás un poco más lento. Este mismo tema de las GIC IPA también, yo creo que en parte fue influenciado también de todas las GIC IPA que uno tiene importadas, a las cuales uno tiene acceso. Entonces yo he estado visitando Birvana constantemente, directamente a la tienda, pero nunca he pedido por delivery, sobre todo aquí ahora que estamos en la pandemia, es bastante interesante digamos conocer sus opciones. Entonces básicamente está su sitio web, está todo su catálogo ahí, al igual que en otras tiendas online, constantemente se están actualizando, no he visto tanta actualización como en otras tiendas, porque yo he contado este tema, esta serie de videos acerca del tema del delivery, de pedir cerveza online y entre comillas evaluar un poco su servicio, no sé cuánto se demora, cómo viene la cerveza, etcétera. Me he estado fijando, digamos, constantemente en las distintas ofertas que existen en cada una de las tiendas, y en el caso de Birvana no veo que se actualiza tan seguido como en otras tiendas online. Eso puede ser por lo que ellos ofrecen, que es básicamente cerveza que muchas veces viene, bueno además de la cerveza local, que sí se actualiza quizás, pero su como especialidad entre comillas, se podría decir que son las cervezas importadas, que vienen desde Estados Unidos, donde su valor agregado es que justamente se supone, se mantiene digamos la cadena de frío, que hace que las cervezas importadas de Estados Unidos vienen en muy buenas condiciones. Y eso también se ve reflejado un poco con sus precios, o sea, hay cervezas que traen Birvana y que las venden a un precio muy muy competitivo acá en Chile. Incluso muchas veces son más baratas, por ejemplo, no sé, una IPA de Stone, puede ser más barata que una IPA local, lo cual tiene sus ventajas y desventajas, obviamente. Voy a tener que hacer aquí como espacio, voy a tener que hacer espacio para mostrar aquí cómo viene la cerveza. Aquí claramente, lo primero que puedo mostrar es que viene todo, voy a sacar aquí la boleta. Esto está interesante, esto a mí me gusta, digamos, de que viene el detalle de las cosas que uno compró, y obviamente la boleta. En otros delivery que he probado muchas veces nos viene la boleta físicamente, sino que viene, se manda nomás por correo. Entonces aquí nosotros tenemos esta bolsa, que yo, bueno, que he visitado la tienda física, puedo comentar que en algún momento, cuando uno iba a la tienda física, compraba cerveza, esta bolsa venía incluida, y después, bueno, al parecer algo pasó ahí, los costos, no sé, pero si uno va a la tienda ahora físicamente, porque ahora estamos en fase 2, se puede ir, esta bolsa ya la venden, creo que sale como 500 pesos. Y por lo que puedo sentir acá, las cervezas vienen en su propio pack, dentro de la bolsa, así que voy a proceder aquí a abrirla. El pedido que hice es bastante especial, porque viene algo que no es cerveza, y eso lo voy a dejar para el final. Tengo alta expectativa acerca de eso. Y bueno, como siempre, esto es casi como abrir un regalo de Navidad, ¿cierto? Que en este caso, obviamente, es un autorregalo. Pero voy a proceder entonces con la primera cerveza. Bueno, esto aquí, les voy a mostrar cómo viene. Esto viene en un 6-pack. Aquí está el 6-pack. Primera cerveza, entonces. Esta probablemente muchos la conocen, que es la Arrogan Buzzard Ale. No es ni la primera ni la última vez que yo voy a tomar esta cerveza, pero la compré justamente para... Quiero hacer un video revisando el estilo. American Strong Ale. American Strong Ale. Entonces esta va a ser una de las participantes, digamos, de ese video. Además que yo no había visto esta botella. Está bastante interesante la... Está bastante interesante la botella. Y podemos ver algo novedoso también. Por lo menos yo antes no me había fijado, no sé. Que aquí dice, apto para veganos. Aquí lo vamos a comentar aquí. De hecho, ya por ahí lo estuvimos hablando quizás. Además del otro logotipo que es de la cervecería independiente. O sea, ahí podemos ver. Y otra Stone. Otra Stone aquí, la Never Ending Haze IPA. Esta la compré, bueno, porque me parece muy interesante por dos motivos. El primer motivo es que es baja en alcohol. Tiene solamente 4 grados de alcohol. Y el segundo motivo es que utilizaron... Bueno, aquí no alcanzo a leer bien en la lata, pero... Utilizaron levadura Quake. Entonces yo tengo por ahí guardada también, si han visto otros videos de unboxing. En este caso, un... Bagging. Unbagging. Bag es como bolsa en inglés. Entonces esta sería unbagging en vez de unboxing. Tengo por ahí otra cerveza Quake y me voy a... Ya tengo lista la tercera para el video acerca de la cerveza con levadura Quake. Esto vendría siendo esa cerveza. Esta es una cerveza... Bueno, en realidad fue como una compra impulsiva. Esta cerveza específicamente. Porque yo creo que es la versión quizás de la más cara, digamos, de este pack. Y es una doble IPA. Es una milkshake doble IPA. Y yo la vi sobre cómo era rápida, pero me tinkó mucho como... Creo que podría ser similar a una cerveza que yo... Bueno, he mencionado quizás un par de veces. Que me gustó mucho el año pasado. Que probé de Evil Twin. Que se llamaba... Once a day, give yourself an IPA. O algo así. Que era... Tenía vainilla. Y que más tenía coco, creo yo. Y esto como que tiene las mismas adiciones. Este es como una doble IPA. Bueno, milkshake IPA. Siempre tienen... Esta cerveza tienen adjuntos. Y esta tiene naranja y vainilla. Así que creo que podría ser interesante, digamos, probarla. Y tengo una alta expectativa acerca de esta cerveza. Luego tenemos esta... Death by King Cake. De Oscar Blues. También se puede considerar como una... Pastry... Pastry White Stout. Algo así. Porque tiene vainilla, canela, cinnamon. Tiene nutmeg. Que me parece que no es moscada. Cacao, nips de cacao. Esta cuestión de... Cáscara de naranja. Y pecan. Pecanas. Pecanas. Que son... Están... Nueces pecanas. No sé qué va a haber acá. Pero creo que... Por lo menos, bueno... Yo creo que va a ser como... Es de esta cerveza que... O a alguien le gusta mucho. O a alguien simplemente no le gusta y lo odia. No hay como... Término medio, ¿cierto? Death by King Cake. Esto es como una especie, como un postre también. O algo así. Que básicamente he hecho cerveza. Y luego aquí, bueno... Tengo dos. Algo que yo no hago muy seguido. Algo que yo no hago muy seguido. Que es básicamente... Que es repetir la misma cerveza. Y de hecho tener... Má encima pedir dos de la misma cerveza. Esto... Yo, bueno... Ya... Tengo grabado el video. Donde... Ya hice la... La cata, digamos... De esta cerveza. Pero... Me gustó bastante. Y... Por eso la voy a seguir... Probando. Y tomando. Y todo eso. Porque... Esta es una cerveza... Baja en carbohidratos. Baja en calorías y carbohidratos. A mí me interesa la parte baja en carbohidratos. Las calorías en realidad no me interesan mucho. Tiene solamente 5 gramos de carbohidratos. Entonces esto significa que... Por ejemplo... Para alguien que sigue la... La... Una... Algún tipo de... Estilo de vida abajo en... En carbohidratos. ¿Cierto? Si uno lo consume de otro tipo de carbohidratos... Con... Se podría tomar... No sé. A lo mejor unas 3, 4... Incluso de estas. Y estaría ahí... Súper bien, digamos... Sin pasarse del umbral... De los típicos que se habla mucho. No sé. 20 gramos, 30 gramos... De los carbohidratos. ¿Cierto? Ahí después voy a publicar el... El video... De la... Comparación que yo ahí hice... De lo... De la cerveza baja en... En carbohidratos. Y calorías. Y creo que eso... Eso es... Todo... En cuanto a las cervezas. Aquí... Como pueden ver... Ya quedó vacío. El six pack. Esto fue una compra bien... Entre comillas... Rápida que yo hice. Tenía ya pensado de antes... Más o menos... Algunas de estas cervezas. La única que... Que fue como una compra impulsiva... Que no había visto antes... Fue esta. Que ya la... La mostré. Y... Algo que también tenía visto de antes... Y que no es cerveza... Es... Este... Destilado. A ver cómo viene de aquí... Ah... Me falta... Me falta... Ah... Me falta... Me falta que venía... Venía escondida... Esta... Este... Heart Seltzer... Que de hecho también... Ya hice un... Un video... Probando... De esta misma marca... También es de Oscar Blues... Eh... Pero quise probar también... Eh... Este Heart Seltzer... Que es de... Classic Climb... Classic Climb... Que... Que yo... El que probé... En cámara... Bueno... En vídeo... Era un... Tenía como berries... Era como bien extraño... Era como medio medicinal... Me acuerdo... No me gustó mucho... Pero este... Creo que... Puede que... Que resulte mejor... Así que quiero probar también... Este Heart Seltzer... También es de la onda... De... Bajo en... Carboderat... Y todo el cuento... Eh... Aunque probablemente sea un poco... Artificial... Y lo que me queda aquí... Ahora también... Ahora en el... En el... En el... En la bolsa... Es justamente... Un destilado... Quedó vacía aquí la bolsa... No viene nada más... No viene ningún tipo de... Regalito... Ningún tipo de... Posavas... O nada... Esto me... Me deja a mí un poco... Un poco triste... Jeje... De hecho... Yo siempre cuando voy a... A Birvana... Aprovecho de sacar ahí... Porque tienen el mostrador... Siempre tienen ahí... Posavas... Que uno puede sacar... ¡Ajá! Jeje... Esta... Esto... Se ve como bien... Potente... Pero es básicamente... Un... Vodka... Un... Vodka... Habanero... Dice... Cat Water... Habanero... Vodka... Es un vodka... Soberizado... Con... Eh... Aquí... Habanero... Y este es un... Voy a... Proceder a... Voy abriéndolo aquí... Aquí está... Entonces... Bueno... Esto es como... Totalmente fuera... De lo que es... El... Lo que es... Ruta cervecera... Pero... Estaba con descuento... De hecho yo... Desde que me empecé a meter... Al sitio de Birvana... Y... Preparando... Esta compra... Eh... Estaba con 35% de descuento... Yo me imagino... Que no... No... No se vende mucho... El... El vodka... Tampoco... Probablemente... No hay tantas botellas... Y no sé si la vuelven a traer... El mismo... Vodka... Cat Water... Esta es como... Una... Destilería... Que en realidad... Nació a partir de... Ballast Point... Eh... Que es una cervecería... También... Bueno... Icónica... De... De San Diego... El sur de California... Que existe desde el año... Y... Tanto... Noventa y tres... Me parece que... Partió Ballast Point... Con una tienda de insumos... Y... Y... Yo tengo... Quizá... Eh... Bueno... Y... De hecho... Si buscan... Voy a dejar linkeado el video... De cuando... Nosotros en Ruta Cervecera... Visitamos Ballast Point... Y conversamos con... Uno de sus... Cerveceros más antiguos... De hecho... Me parece que todavía está... En Ballast Point... Eh... Desde la... Tienda... Desde cuando existía como tienda... La... La de Insumos... Ballast Point... Que es Colby Chandler... Entonces... De hecho... He contado varias veces... La misma historia... Eh... Pero yo... Bueno... Ya... He visitado un par de veces... Ballast Point... Y siempre me acuerdo... Haber tratado con... Con la curiosidad... De probar sus... Destilados... Que nacieron... Y que en algún momento... Bueno... A ver si nacieron... Como en el año 2007... Y... Por ese momento se llamaba... Ballast Point Spirits... O algo así... Y luego lo cambiaron el nombre... Y cuando... En el año... Hace como unos 3... 4 años... Por ahí... Cuando Ballast Point... Dejó de ser... Cervecería artesanal... Porque lo compró... Con Selection Brands... La misma... El mismo Grand Holding... Que distribuye... Eh... La cerveza Corona... Etcétera... Etcétera... Y... De ahí... Bueno... Dejó de ser artesanal... Ballast Point... En un 100%... De hecho... Cuando yo... Visité Ballast Point... Y conversé con Colby Chandler... Le hice la pregunta... Acerca de eso... Pero bueno... En ese momento... La destilería... Siguió su propio camino... No fue como parte... De esa transacción... Que se hizo esa venta... A Constellation Brands... Entonces... Ellos siguieron siendo... Artesanales... Estilería artesanal... Y luego... Entonces... Después de un tiempo... Eh... Se deshizo... El... Constellation Brands... Le vendió... De vuelta... Ballast Point... Como... Cervecería... Se le vendió... A otra... Cervecería artesanal... Volvió Ballast Point... A ser... Cervecería artesanal... Pero... Cat Water... En realidad... Ya fue comprada... El 2019... Por... Abain Bef... Entonces... Abain Bef... Que es como... La gran... Multinacional... De cerveza... Que tiene... Muchas marcas... De cerveza... Industrial... Y también artesanal... Ahora... Ellos son dueños... De Cat Water... Entonces... Bueno... Yo no sé... El B&B nos seguirá... Atrayéndonos... Eh... Puede ser... Que... Incluso... Estas botellas... Ahi... La tienen... Desde... Hace... Bastante... Tiempo... Pero... Para el Bar... Digamos... Aquí... Casero... Como estaba con Descues, Me gusta... Bastante... El... En general... Bueno, el... El Vodka... Y también el Habanero... Todo lo que es... Como... De sabores fuertes... así que lo tengo aquí guardado ahí como bajativo, con algún tipo de agua tónica o con hielo simplemente, y por eso entonces lo compré para tenerlo ahí en mi stock así que eso sería lo que venía ahí, no me esperaba si no recuerdo que haya sido esta cantidad son 750 ml, se ve como grande la botella pero bueno, ese fue entonces el unboxing de la compra que yo hice en birbana ya puedo ver que viene en una bolsa, así que no es estrictamente un unboxing sino que es un unbagging y nos vemos entonces en un próximo vídeo de RotoCervecero.com todo esto que hemos estado haciendo después, el propósito es hacer un breve resumen con algunas conclusiones y también recomendaciones, comparaciones y todo eso me voy a quedar ahí con el logotipo de Catwater nos vemos entonces en un próximo vídeo de RutaCervecera.com RutaCervecero.com RutaCervecero.com